En fechas anteriores, la Corte de Constitucionalidad resolvió que al menos 10 implicados en el caso Financiamiento UNE, entre estos Gustavo Alejos y Sandra Torres, no pueden ser procesados por el delito de financiamiento electoral no registrado, pues dicho delito no estaba vigente en el Código Penal en 2015, fecha en la que la Fiscalía Especial contra la Impunidad sitúa los hechos por los que hoy los implicados en el caso enfrentan proceso. No obstante, el Ministerio Público refiere que en estas mismas resoluciones se hace la salvedad de que se pueden procesar por otros delitos que sí estaban vigentes en ese momento. Dentro de la misma sentencia, en la página 21 de 25, también la Unión Europea, el Corte de Constitucionalidad, hace esa salvedad de que se considera y se hace la salvedad de la presente consideración que hace con relación al artículo 15 de la Constitución Política de la República, que contraviene el artículo 407-O del Código Penal, que la presente en consideración, dice, porque es una consideración la que está haciendo, no implica que el solicitante, es decir, Víctor de Jesús Duarte Mendoza, no pueda ser encauzado por otras figuras delictivas que resulten del respectivo proceso. Asimismo, tampoco tienen alcance sobre los medios de coerción y demás incidencias del proceso penal en cuanto a no se encuentren fundamentadas en el artículo anterior. Por su parte, la excandidata presidencial, Sandra Torres, asegura que están sorprendidos con la petición de la Fiscalía, pues la sentencia de la Corte afirma que no pueden ser procesados por dicho delito. Pero sí hay inconstitucionalidades que, digamos, en mi caso yo fui beneficiada en casos concretos, el año pasado, en diciembre, ¿se recuerdan? Y el artículo 15, claro, pues, o sea, la ley no puede ser retroactiva. Sorpresa lo que está haciendo el Ministerio Público hoy. Y bueno, esperaremos. Al final la jueza es la que tiene la decisión, ¿verdad? Es la que decide. Entonces hay que esperar a ver cómo se desarrolla la audiencia. Mientras tanto, la Fiscalía busca que los implicados sean procesados por el delito de financiamiento electoral. Se espera que la juez de mayor riesgo, Claudette Domínguez, escuche todas las argumentaciones y así también dé inicio a la audiencia de etapa intermedia para determinar si los implicados deben o no enfrentar juicio y, al finalizar todas las exposiciones, tomar una decisión al respecto.